¡Wow! ¡Tiene gusto! ¡Tiene gusto! ¡Ay, 50 segundos! ¡Del fin negro! ¡Miralo ahí! ¡Vamos a ver cómo termina esta categoría! ¡Se encuentra con el tráfico pesado de inmediato! ¡Vamos! 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 Lizardo Rosario lo está haciendo mal! Lizardo Rosario lo está haciendo mal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! La dirección de carrera debe de penalizar a Lisandro, lo está haciendo muy mal. La dirección de carrera debe de penalizar a Lisandro, la dirección de carrera debe de penalizar a Lisandro, lo está haciendo muy mal. La dirección de carrera debe de penalizar a Lisandro, lo está haciendo muy mal. La dirección de carrera debe de penalizar a Lisandro, lo está haciendo muy mal. Solo, solito, en la punta, reviento a Lisio. Hay el Chakra, vengo a investigarlo. Dime Chakra. Señoras y señores. Uno y dos, el Team Kulipi Racing, del Team Kukuni Racing. De allá, bien, el en Sánchez La Fe, con la mecánica del Chakra, con la mecánica de Gregory Racing. Ahí está el enemigo, el Fernando Hernández. Ahí está el enemigo. ¡Vivo de lo mío! ¡Vivo de lo mío, 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 mío! ¡Sóbido! en esta segunda puntual se levantó la visera prendió el aire acondicionado y puso el cruz control puso el cruz control rayito libio se hacen con Androide se hacen con Androide la tercera posición es para la pasora de rey eco rey eco rey eco rey eco rey eco rey eco rey etapa el segundo atención